...escuchándolo, un gusto saludarlo, ¿todo tranquilo? Sí, no sé qué pasa hoy, qué raro. Estarán por intervenir las compañías... ...fónicas, y entonces por eso... ...sé. ¿Con proyectos de expropiación o no? ¿Incluirá proyectos de expropiación la intervención? Sí, viste que toda... ...toda cosa... ...eh, bueno... ...de... ...de... ...internet funciona perfecto, perfecto. Así que si deciden intervenirlas... ...va a ser un buen negocio, ¿no? Como el Vicentín, que aparentemente... ...es un muy mal negocio... ...y ha sido muy mal manejado... ...y tiene muchos problemas... ...de fusión de deudas... ...en algunos casos hasta espurias, ¿no? Así que sí, me imagino que tendrá más suerte... ...si intervienen las empresas de Internet. Bueno, Mauricio... ...ahora charlamos si querés un poquito de eso... ...pero qué análisis has hecho... ...venís haciendo... ...inclusive te tocó estar ahí en América... ...cuando le hacían la entrevista al doctor Lunghi... ...estabas ahí en el piso... ...eh... ...qué análisis venís haciendo... ...del pedido de Lunghi... ...de otros intendentes... ...eh... ...y cómo seguís esta situación ahí... ...desde... ...desde Buenos Aires. Bueno... ...yo, digamos... ...prefiero referirme al de... ...al periodo de Lunghi... ...que es el que tengo el pulso diario... ...de cómo... ...se va desarrollando... ...y a... ...y es el intendente... ...que los tandileses elegimos... ...así que... ...eh... ...es la... ...mi gran preocupación... ...y yo lo veo... ...lo veo... ...correcto... ...el que ha sido más duro que nadie... ...en el principio de la cuarentena... ...y que se ha ocupado personalmente... ...de su seguimiento... ...entiende con buen criterio... ...que es momento de abrir... ...eh... ...y es momento de hacerlo responsablemente... ...y creo que la gente... ...los tandileses hemos sido... ...sumamente responsables... ...solo cuatro casos... ...creo... ...en... ...en... ...este... ...durante toda la pandemia... ...más de cuarenta días sin... ...sin casos... ...me da la sensación que hemos hecho... ...todo lo que hay que hacer, ¿no? ...cada uno de nosotros hemos puesto... ...un granito de arena... ...para no complicarnos... ...y para no tener problemas... ...de... ...de COVID... ...y entonces es justo... ...que se nos dé la oportunidad... ...de poder iniciar esta cuarentena... ...como se le llama... ...inteligente... ...o... ...o más light... ...y poder empezar la actividad normal... ...más allá de que... ...en Tandil... ...uno percibe que ya... ...eh... ...hemos pasado lo peor... ...y que ya las fases... ...se van ablandando... ...pero la idea es que podamos hacer... ...más cosas... ...y que aprendamos a convivir con... ...con un virus, ¿no? ...porque creo que lo dijo también... ...Lunghi en su momento... ...es... ...mucho... ...es... ...bastante claro y... ...y simple de... ...de examinar que... ...la realidad va superando las disposiciones... ...por más que uno intente... ...establecer requisitos más duros... ...la gente poco a poco va corriendo la alambre de la cuarentena... ...entonces es mejor que lo hagamos con la gente... ...y no... ...la gente por decisión propia... ...correcto... ...y en el marco... ...una... ...perdón, algo más Rodolfo ahí... ...que creo que es el punto más importante... ...de lo que dijo Lunghi... ...el tema de que estamos mirando la pandemia... ...basándonos en lo que pasa en el AMBA... ...¿no? ...y esto además de no ser algún proceso... ...muy federal... ...implica que en cada una de las ciudades... ...donde no hay COVID... ...o provincias completas como Catamarca... ...estemos tomando decisiones... ...que tienen que ver con un pedacito así... ...de la Argentina... ...un pedacito muy pequeño... ...que es la capital y el AMBA... ...y el conurbano... ...que tienen realidades diferentes... ...nosotros gozamos de muchas ventajas... ...por vivir en Tandil... ...y de muchas desventajas... ...por no estar en el centro de la Argentina... ...de hecho no debiera ser justo... ...que nosotros tengamos que seguir... ...una cuarentena a tenor de lo que pasa... ...en un lugar donde no estamos, no vivimos... ...correcto, lo que sí que seguramente... ...hay que tener muchísimo cuidado... ...porque bueno, que no se transforme... ...un polvorín como fue el caso de Olavarría... ...o caso de Necochea... ...por mala conducta, ¿no? Bueno, creo que eso... ...eso depende de la responsabilidad... ...de cada uno... ...en esta pandemia aprendimos algo... ...más allá de la historia del cuento... ...del Estado presente... ...que ya sabemos que no existió... ...porque el 23 de enero dijeron... ...que el coronavirus no venía... ...el 12 de marzo dijeron que se curaba... ...con un tecito... ...y el 20 cuando llegó... ...no había ni respiradores... ...ni cama, ni insumo, ni barbijo... ...ni nada... ...ni kits para detectarlo... ...la... ...la... ...es por la responsabilidad... ...de cada uno de los tandilenses... ...que se quedaron en su casa... ...no había nada que ver... ...ni con un Estado científico... ...ni con un Estado inteligente... ...ni con un Estado... ...presente... ...en 1828... ...en la que se usó para la peste negra... ...en 1340... ...está en su casa... ...es decir... ...nosotros hemos sido los responsables... ...nosotros hemos sido... ...los que nos cuidamos... ...nosotros... ...nosotros hemos hecho lo más... ...simple y más fácil de hacer... ...de hacer... ...quedarnos en casa... ...más fácil... ...en términos... ...médicos, ¿no?... ...porque... ...no es algo... ...mental... ...y bueno... ...creo que... ...que... ...por qué no... ...quien esta gente... ...que se quedó en su casa... ...en estos tandilenses... ...y en todos los que se quedaron en su casa... ...y pudieron... ...eh... ...hacer... ...con gran esfuerzo... ...como digo... ...mental y económico... ...cuarentena... ...por qué no confiar... ...que vamos a hacerla bien... ...por qué tenemos que usar de modelo... ...alguna gente... ...algunos descarriados... ...como pasó en... ...Barría... ...o como pasó en... ...no debiera pasar... ...hay que apostar a esto... ...porque fue la gente... ...la que resolvió la cuarentena... ...no fue... ...la que resolvió... ...la que paró la pandemia... ...en la Argentina... ...fue la gente quedándose en su casa... ...no hubo... ...ni una... ...ni una vacuna... ...vacuna especial... ...ni un gran ingenio... ...y tal... ...funcionaron... ...mejor que en otros países... ...para ser del mundo... ...fracasó... ...en todos lados... ...con la pandemia... ...eh... ...fracasó en Estados Unidos... ...en Europa... ...que la salva es la gente... ...y nosotros hemos sido... ...mauricio... ...sí podés... ...estamos hablando con Mauricio D'Alessandro... ...aconsejal Integrar... ...sí podés... ...desactivate el video... ...ahí del Skype... ...de la comunicación... ...para quedarnos solo con audio... ...total acá tenemos... ...una muy buena imagen tuya... ...eh... ...sí podés... ...eh... ...por ahí eso va... ...va a mejorar la comunicación... ...ahí lo hice... ...ahí está... ...ahí nos quedamos con el audio tuyo... ...para... ...para seguir preguntándote... ...cómo queda la relación entre... ...entre... ...Tandil y la provincia... ...atento a... ...un Lunghi... ...bueno... ...que fue al frente... ...que se jugó... ...eh... ...cómo queda a tu criterio la relación... ...conociendo a Kicillof también... ...bueno... ...tal vez no ahora... ...ayer salió una conferencia de prensa... ...donde se mostró... ...muy componedor... ...pero... ...bueno... ...la relación... ...no va a terminar acá... ...es decir... ...Tandil va a necesitar de la provincia... ...durante... ...tres años y medio... ...bueno... ...Lunghi es un experto... ...en pelearse con los gobernadores... ...y amigarse... ...no... ...durante los doce años del kirchnerismo... ...fue opositor... ...y... ...y casi te diría que durante los cuatro de... ...María Eugenia Vidal... ...no fue... ...precisamente... ...una... ...una relación... ...simple y... ...y completamente amistosa... ...no... ...Lunghi sabe cómo manejar esos tiempos... ...creo que... ...que hay... ...hoy por hoy... ...hay cuestiones más importantes... ...que van a hacer que el gobernador no... ...no pueda quedarse... ...en una discusión menor... ...si algo le pareció... ...lo ofendió... ...creo que Lunghi fue muy claro... ...la pelea fue con Teresa García... ...además... ...y... ...creo que Lunghi fue sensato... ...y por lo tanto... ...entiendo que Kicillof... ...también... ...también lo va a hacer... ...no... ...yo no... ...no tengo prejuicios... ...respecto de... ...de las... ...de las figuras... ...Kicillof encarna... ...el kirchnerismo... ...marrancio... ...en la provincia... ...y... 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 ...y bueno... ...y habrá que convivir con eso... ...creo que Lunghi lo puede hacer... ...de hecho lo hizo... ...como dije... ...en... ...durante... ...los 12 años de kirchnerismo... ...así que no... ...no me asusta eso... ...y respecto del dinero... ...el gobierno está emitiendo... ...emitió... ...un billón de pesos... ...eh... ...en lo que... ...en lo que va de la... ...del año... ...por sobre lo que eran las metas... ...previstas... ...es decir que plata... ...es lo que va a sobrar... ...lo que van a faltar son bienes... ...pero... ...pero plata en la Argentina va a sobrar... ...de hecho está sobrando... ...en cuanto la gente salga a la calle... ...con la... ...con la plata que se ha emitido... ...y esa plata empieza a circular... ...seguramente lo vamos a sentir... ...así que no... ...no... ...no me... ...no veo que eso sea... ...un gran problema para... ...para el lunguismo... ...ni para la estandilencia... ...correcto... ...estamos conversando con Mauricio D'Aresandro... ...concejal de Integrar... ...bueno... ...y en el marco de esta pandemia... ...dentro de todo lo que se ha aislado... ...o distanciado... ...el tema de la política... ...¿cómo está? ¿Está un poco más aislada... ...más distanciada... ...o están de alguna manera preparándose para... ...desde el trampolín para pegar el salto? ...la política... ...está feliz con la pandemia... ...porque la pandemia ha operado como un centro ciclónico... ...se chupó... ...todas las críticas... ...y... ...entonces... ...la... ...la realidad es que la... ...la pandemia le conviene a todo el mundo... ...nadie piensa... ...en castigar... ...a la política... ...de Macri... ...como una... ...por la... ...por la parte económica... ...es decir... ...Macri ya está pensando ser candidato... ...para el año que viene... ...y... ...y todas las desgracias económicas... ...que hoy por hoy... ...como se sospechaba o se pensaba... ...iban a estar... ...vinculadas con la gestión Macri... ...están vinculadas a la pandemia... ...a nadie se le ocurre... ...echarle la culpa... ...al gobierno anterior... ...por lo que está pasando en la economía... ...y el gobierno actual... ...también está cómodo con eso... ...el tema es la culpa de la pandemia... ...no tiene la culpa nadie... ...esto es transversal a todos los partidos políticos... ...la pandemia... ...que ha sido una gran desgracia... ...obviamente... ...a la política... ...le ha servido... ...para poder esconder los errores... ...no... ...de unos y de otros... ...por lo tanto... ...me da la sensación que... ...que nadie quiere que termine la pandemia... ...porque... ...se ha extendido... ...se tiene bastante... ...en la... ...y yo estoy feliz... ...se ha extendido el virus... ...de la luna de miel permanente... ...digamos... ...es algo... ...es algo parecido a eso... ...es muy buena la figura... ...y... ...sí, creo que es como el tipo... ...que tiene un problema... ...en el manguito rotador... ...y le dicen que tome... ...eh... ...desinflamatorios... ...que algún día se va a tener que operar... ...mientras con el desinflamatorio aguante... ...lo continúe tomando... ...y esa persona se queda... ...tres cuadros... ...que le da una úlcera del boden... ...todavía no nos dio la úlcera a nosotros... ...y ese día decidió operarse... ...seguramente... ...ya... ...tiene dos problemas... ...no... ...la úlcera... ...y el... ...y el manguito destrozado... ...creo que... ...que el tema de la... ...de la salida... ...de la pandemia... ...ya ves como la droga... ...es tan fácil... ...y es muy difícil salir... ...de hecho... ...vuelvo al ejemplo... ...de nuestro pago chico... ...nos cuesta salir en Tandín... ...le cuesta... ...le cuesta el intendente... ...porque tiene... ...barreras desde lo provincial... ...y también porque hay barreras... ...de temores que uno tiene... ...¿no? ...abro la cuarentena... ...y mañana tengo un foco de 50 personas... ...¿qué hago? ...así que claramente... ...hay que ir regulándolo... ...y eso es un... ...un fine tuning... ...como se dice... ...en economía... ...es una... ...es una salida muy finita... ...y hay que ir probando... ...con prueba y error... ...tampoco a mí me asusta... ...me imagino que a ustedes tampoco... ...que tengamos que retroceder... ...alguna fase... ...prefiero arriesgar eso... ...y que se vaya... ...abriendo la... ...la cuarentena... ...a que quedarnos encerrados... ...sin terminar con... ...con problemas graves de salud... ...y económicos... ...¿no? ...que en definitiva... ...terminen impactando también... ...en la salud... ...está Mauricio de Alessandro... ...chalando con nosotros... ...Mauricio... ...¿cómo seguís los temas de Tandil? Sé que has estado en alguna reunión... ...de comisión... ...de manera virtual... ...¿cómo se sigue desde allá? Bueno... ...como concejal que sos... ...los temas del Consejo... ...y de Tandil en general? Bueno... ...la realidad es que estoy... ...es la parte que más... ...nervioso me tiene... ...porque obviamente... ...extraño poder estar ahí... ...extraño... ...el Bar Antonino... ...la Rosca... ...ver a los amigos... ...pero bueno... ...lo hago a través... ...básicamente contactándome... ...con... ...con... ...Juan Pablo Frolick... ...y con... ...Nilda Fernández... ...y con Diego Domínguez... ...que es nuestro asesor ahí... ...en el Consejo... ...así que estoy... ...después tengo mucho contacto... ...con... ...con gente de los... ...de los barrios... ...que... ...tengo relación... ...diaria... ...con las hermanas Bertuzzi... ...del comedor de Aríctor Mostaza... ...que me van... ...contando la realidad... ...local... ...en aquellos barrios... ...como se dice ahora... ...populares... ...donde hay menos... ...eh... ...menos acceso... ...a la ayuda... ...y muchas veces... ...conversando con... ...con amigos que... ...que... ...estando en Tandil... ...logran llegar a lugares... ...donde hay alguna necesidad... ...o algún problema... ...pero... ...dentro de todo... ...bien... ...tranquilo... ...las sesiones... ...hemos hecho la sesión... ...del... ...del Consejo... ...con medios digitales... ...lo pedí... ...y la presidencia... ...el Consejo Deliberante... ...lo pudo poner en marcha... ...nos costó bastante menos... ...que los 300 millones... ...que se gastaron... ...en el Senado de la Nación... ...y en el Congreso Nacional... ...para ponerlo en marcha... ...lo pusimos en marcha... ...con cero pesos... ...y funcionó perfecto... ...pude votar... ...y pude... ...intervenir en la sesión... ...del Consejo... ...así que... ...dentro de todo... ...está... ...como todas las... ...las barreras... ...hacen que uno encuentre... ...una posibilidad de... ...de saltear las dificultades... ...y... ...creo que... ...que es lo... ...lo bueno que ha dejado... ...la pandemia... ...no... ...la posibilidad de... ...de teletrabajo... ...y de poder... ...trabajar... ...desde la casa... ...y buscar sistemas digitales... ...o de avanzada... ...que antes por una cuestión u otra... ...se dejaban... ...de hecho la disposición... ...para trabajar en medios digitales... ...en el Consejo existía... ...hace ya mucho tiempo... ...nadie había reparado en eso... ...y... ...y funcionaba... ...y se puede funcionar... ...y cuesta nada... ...es gratis casi... ...no... ...por... ...un... ...una conexión de internet... ...y... ...y un par de pantallas... ...y se puede trabajar... ...a distancia perfectamente... ...así que creo que es parte... ...de lo que va a cambiar en la Argentina... ...no... ...vamos a tener que... ...que dejar... ...muchas cosas... ...de lado... ...y empezar con... ...con cuestiones que tienen que ver... ...con la era digital... ...que la veíamos venir... ...pero no la... ...no nos subíamos a ese colectivo... ...Mauricio... ...gracias por este contacto... ...con la radio... ...con el canal del eco... ...ya te tendremos por acá... ...cuando todo esto pase... ...gracias ahí... ...por el esfuerzo... ...en la conexión también... ...gracias a ustedes... ...y sí... ...muy desesperado... ...por... ...por estar en mi ciudad... ...y poder... ...desayunar con ustedes... ...un abrazo... ...muchas gracias Mauricio... ...el doctor Mauricio D'Alessandro... ...el concejal de Integrar... ...bueno hemos charlado de varios temas... ...nos quedó lo de Vicentín... ...claro... ...exacto... ...sí señor... ...nos quedó lo de Vicentín... ...podríamos charlar mañana con... ...el Topo Rodríguez... ...ex... ...ministro... ...de Asuntos Agrarios... ...en la provincia de Buenos Aires... ...claro... ...de estar bastante empapado en el tema... ...aparte va a ser uno de los que va a tener que resolver el tema... ...cuando pase por diputados... ...exacto...